Las salinas blancas La noche callada, el calor de tu cuerpo y tu tierna mirada Mis ganas de amarte, de poder tocarte Todo es tan perfecto, no hace falta nada Mi cuerpo te pide, tus labios me llaman Mi corazón late en forma acelerada Te juro mi vida siempre te esperaba Antes de conocerte contigo soñaba Es que me tienes tan loco rendido a tus pies Me haces subir al cielo una y otra vez Me tocas el alma y si pierdo la calma Tú me tranquilizas con una mirada Me gusta tu cara, me gusta tu boca Me gustan tus labios, tus besos me alocan Me gusta tu aroma que a mí me provoca Pero más me gusta Quitarte la ropa Y es que me tienes tan loco rendido a tus pies Me haces subir al cielo una y otra vez Me tocas el alma y si pierdo la calma Tú me tranquilizas con una mirada Me gusta tu cara, me gusta tu boca Me gustan tus labios, tus besos me alocan Me gusta tu aroma que a mí me provoca Pero más me gusta Es que me tienes tan loco rendido a tus pies Me haces subir al cielo una y otra vez Me tocas el alma y si pierdo la calma Tú me tranquilizas con una mirada Me gusta tu cara, me gusta tu boca Me gustan tus labios, tus besos me alocan Me gusta tu aroma que a mí me provoca Pero más me gusta Quitarte la ropa